Y como se los anticipamos hace un ratito, Racing y Riven van por el sueño y puede ser para cualquiera de los dos, Juan. Obviamente que Racing tiene servido en bandeja la posibilidad de salir campeón, con un solo resultado que es ganar. Esta es la sensación que a uno le da después de haber visto los rendimientos. Estuvimos allí en Arroyito hace dos semanas, cuando Racing se impuso sin ningún tipo de inconveniente. Es un equipo que logró solidez a partir de las últimas fechas del campeonato. Es una realidad donde en ese mano a mano con River, terminó en su propia cancha, tomando a tres fechas del final, la punta del torneo. Pero que venía con buenos resultados ya desde la mitad. Empezó muy mal, recordás el tema de las banderas, las agresiones para Saja, para jugadores. Y para este proceso de técnico como Diego Coca, al que realmente todavía no se lo conocía. Pero claro, perdió el clásico Racing con Independiente, de manera insólita, mereciendo ganar. Ganándolo uno a cero con ese gol de Milito, después en dos minutos Independiente dio vuelta la historia. Y esto generó dolor, angustia, desazón. Parecía que Racing no iba a poder remontar ese resultado negativo. Hubo la declaración desafortunada en aquel momento de Diego Coca diciendo, yo prefiero salir campeón antes que perder un clásico. Bueno, se le están dando las dos cosas porque perdió el clásico, pero también la realidad lo puso en este lugar de privilegio. Y Diego Coca podría gritar campeón el próximo fin de semana si su Racing, desde las 20.30, estaremos con la cobertura especialísima de la televisión pública. Los dos partidos en el cilindro, Racing y Godoy Cruz de Mendoza. Y el que jugará River, el último campeón de la Copa Sudamericana, hace horas, nada más, enfrentando a Quilmes en condición de visitante. Los dos partidos a las 20.30 viviendo el apasionante final del campeonato de primera división en nuestra pantalla. Bien.